Plan Apícola Provincial. Se concretó la entrega de medicamentos para la puesta en marcha de la tercera etapa del Plan Sanitario Apícola. Los insumos demandaron una inversión de 80.000 pesos. La provincia viene todos los años contribuyendo con la compra de los remedios, los productos que se usan para aplicar. Y este año estamos lanzando la tercera etapa de control de barroa, que es la principal enfermedad que vamos a controlar. Es una actividad que crece, que da sus resultados y la miel de La Rioja es una de las más buscadas en el mundo. Secretaría de Ganadería. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.